Los caleños podrán retornar a dicha actividad deportiva el domingo 15 de abril de 8 de la mañana a 1 de la tarde en donde encontrarán cambios en la seguridad, baños públicos, zonas de hidratación, entre otros. Los artistas del hip hop de la ciudad de Cali tienen plazo hasta el 7 de abril para inscribirse en el taller artístico y educativo que dictará George Martínez, principal vocero de este género por los Estados Unidos. El taller que brindará a los jóvenes herramientas para que conviertan su música en un gran generador de cambios se realizará el miércoles 10 de abril entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse en el correo electrónico comunicacionesc81.com 455 personas pueden acceder a partir de este 10 de abril a la educación gratuita y de calidad que ofrece el SENA a los Vallecaucanos para los programas de formación en técnico en programación de software y técnico en sistemas y para la especialización tecnológica en webmaster. Los interesados en estos nuevos cupos tienen desde las 7 de la mañana del 10 de abril hasta las 7 de la noche del 11 de abril del presente año para inscribirse ingresando a la página www.senasofiaplus.edu.co o llamando a la línea nacional 018000 910 270. Hoy se celebra a nivel mundial la campaña Presta tu pierna, remángate, campaña que busca concienciar al mundo sobre la problemática de las minas y sensibilizar a la población en general sobre un tema que nos afecta a todos. Según el programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal, durante el 2011 528 personas, entre niñas y niños, mujeres y hombres en los campos colombianos, fueron víctimas de estas minas antipersonal, afectando física y psicológicamente sus vidas. Cerca de 4.000 personas participaron el pasado domingo 1 de abril en la ciudad de Bogotá en la carrera Presta tu pierna 11K, en donde la consigna fue invitar a todos los colombianos a rechazar unidos el uso de este artefacto y manifestar su solidaridad a miles de víctimas en el mundo. Una vez activado el plan de contingencia en las zonas rurales y las riberas de los ríos de los municipios de Manizales, Villa María y Chinchiná por el incremento de la actividad volcánica en el Nevado del Ruiz y ante la respuesta de algunos alcaldes de no estar preparados, la subdirectora de Gio Minas, Marta Calvache, dijo que no haya excusas para no hacerle frente a una situación que se conocía desde hace dos meses. Según la funcionaria, en febrero, cuando se realizó una reunión con los alcaldes de Caldas y Tolima, ninguno dijo desconocer los riesgos, ni mucho menos no tener los medios para afrontar la alerta. Por otra parte, por el cierre del Parque Nacional Natural de los Nevados, ya se han visto afectados cientos de empresarios, tanto de forma económica como turística, quienes esperaban más de cinco mil visitantes durante esta Semana Santa.